Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a las charlas de los miércoles. Estamos esperando que Jorge Luis se conecte. Listo. Listo. Perfecto. Perfecto. Buenas tardes a todos, bienvenidos a las charlas de los miércoles. Hoy tenemos a un artista muy especial que queremos mucho en MAP, es Jorge Luis Baca Forero, con quien ya venimos trabajando un par de años. ¿Ya son tres años? Sí, ya son tres años. Entonces yo les cuento un poquito, yo conocí la obra de Jorge en la Galería Beta en Bogotá, me acuerdo que eso fue para un arbo fin de semana, y es una obra que me impactó mucho porque son pocos los artistas jóvenes que tratan temas de los que comúnmente los colombianos no les gusta hablar. La situación política, bueno, todo lo que ya sabemos que es nuestro país, tan polarizado. Entonces me llamó mucho la atención el trabajo de Jorge Luis, primero por tocar temas de los que nadie habla, y segundo, porque hace un trabajo muy juicioso, sobre todo sus investigaciones y también el uso que tiene de la palabra y de la gráfica. Entonces para las personas que no te conocen me parece importante que nuestra charla sea acompañada con algunas imágenes de algunas de las obras que considero pueden dar un buen ejemplo de lo que es tu obra. Entonces me gustaría que empecemos con la máquina para olvido presente. Voy a ponerles una imagen y tú nos puedes contar un poquito sobre esta obra. Esta obra es una máquina y esta es otra de los temas que vamos a tratar, la manera como Jorge involucra los nuevos medios o la tecnología en su obra. Esta máquina está en este momento exhibida en el Museo de la Memoria de manera virtual. También ha estado exhibida en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Próximamente estará en la Bienal de Cúcuta y en el Museo de las Américas de Denver. Entonces, ¿cómo llegaste, Jorge, a esta máquina? ¿Cómo fue todo tu proceso creativo para llegar a ella? Bueno, pues, Sandra, primero que todo, gracias por la invitación. Yo también me siento muy afortunado de trabajar con ustedes. Realmente es una galería que quiero mucho, que respeto mucho. Ya con el tema puntual de esta máquina, esta máquina es mi tesis de maestría. Yo tengo en este momento 35 años, más o menos desde los 19, tengo epilepsia. Y la epilepsia ha marcado fuertemente mi trabajo artístico. Para los que no saben, pues, la epilepsia es una anomalía en la electricidad que fluye por el cerebro. Tiene diferentes manifestaciones. Digamos, en mi caso particular, yo tengo una memoria particularmente deficiente. Recuerdo muy bien de manera académica y recuerdo muy mal con las cosas pequeñas de la vida. Entonces, eso en particular, pues, ha marcado lo que yo hago, sentándome inicialmente en el tema de la memoria. Esta máquina surge de la relación que yo tuve inicialmente como artista de buscar cuál era mi memoria. En algún tiempo, en algún momento yo dije, bueno, ya, mi memoria, ya encontré lo que era. Y eventualmente la pregunta giró hacia cuál es la memoria de los colombianos. O si en Colombia hay una memoria y si efectivamente era posible generar una metáfora para esa memoria. Este proyecto duró casi tres años armándose. Yo hice mi maestría en la Universidad de 3 de febrero de Buenos Aires. En un programa que es, creo que ahorita ya no es el único, pero en su momento sí era el único proyecto de maestría que manejaba artes electrónicas. Y esta máquina lo que hace es revisitar los testimonios de las víctimas del conflicto. Yo quería entender porque en Colombia simplemente el olvido era una sobreposición en muchos casos y como muchas veces es ese punto donde la gente está saturada y no puede llegar o no quiere llegar a ver una vez más el noticiero, no quiere leer el periódico. Y la idea era hacer que la persona se pudiera relacionar con un objeto del tamaño, de su tamaño, que le diera una sensación de estar todo el tiempo en actividad, que es lo que pasa en Colombia con el conflicto armado, aunque nosotros no lo veamos. Y que lo pusiera a pensar de cómo eso evolucionaba en el tiempo y hasta dónde podía soportar el papel. En últimas, anda y anda y anda y anda. Ese papel tiene ocho hojas de forma continua. Eso es papel tamaño carta. Y está pegado de forma tal que genera un bucle con una impresora de matriz de puntos. Y adentro hay un computador que está todo el tiempo seleccionando de forma aleatoria los testimonios. Entonces, el feed de ese computador es los testimonios del Bastaya, que es un informe de memoria del Centro de Memoria Histórica, sobre el cual yo estaba trabajando en ese momento. Y él hace y hace y hace el esfuerzo por escribir y más o menos, después de estar prendido entre ocho y diez días, el papel se quiebra. Y hay que volver a tomarse todo el trabajo de hacer el papel, poner el soporte y volver a andar esa... ese proceso de escritura. Pero en el momento que tú la estás haciendo y que hiciste, está basado en este documento de Ya Basta, que es un documento que recoge todos estos testimonios de las víctimas del conflicto en Colombia, ¿tú sientes que la máquina en sí está recogiendo una memoria histórica? ¿Nos puedes decir cuál es la diferencia entre memoria e historia y cómo la representas en esta máquina? Sí, digamos, la idea original, Sandra, era generar una metáfora para la memoria histórica. La memoria histórica es un concepto que se usa en la historiografía, que básicamente es como un grupo de gente. tratan de rescatar su pasado y darle la honra o el respeto que se merece, que es un poco lo que ha pasado desde el 2011, cuando se fundó el Centro de Memoria Histórica. Y la historia es la ciencia social que genera el discurso que está ligado a una sociedad y lo interpreta. Entonces, una es como una cosa de alguna manera hegemónica que se genera desde los centros de pensamiento, y la otra es todo un acuerdo que hacen las personas para llegar a ese acuerdo social de generar monumentos, de publicar libros, de hacer un museo de la memoria, como se está haciendo ahora, de hacer todo este esfuerzo porque la memoria se mantenga viva y haya un derecho, digamos, a la verdad y al cerrar esos ciclos que han pasado y que muchas veces en conflictos tan fuertes como el colombiano, pues simplemente quedan abiertos y un desaparecido un día se fue y 30 años después no han podido tener una forma de decirle hasta luego. Ok. Por eso es que tú consideras que es tan importante cuidar, preservar y atesorar la memoria histórica de un país. Entonces, ha habido mucho, ¿cómo se diría?, controversia con el nuevo director del Centro de Memoria Histórica. ¿Nos puedes explicar por qué? Sí, yo pienso que atesorar la memoria de un país es muy, muy importante. Primero, porque las personas tienen un derecho a la memoria, tienen derecho a entender. ¿Qué es lo que ha pasado anteriormente para tener un presente y desde ahí construir un futuro como primer punto? También hay un derecho a la verdad, que es lo que digo de estas personas. Un ejemplo particular pueden ser los desaparecidos. Ellos tienen derecho a la verdad, tienen derecho a saber qué pasó. Sus familias, por supuesto, sus familias y, digamos, los ciudadanos en general. Y al socializar este tipo de hechos, es mucho más fácil construir hacia el futuro. En ese orden de ideas, pues, el Centro de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad y la JEP tienen un especial lugar en diferentes lugares del conflicto o del post-conflicto. Pero, en el caso particular del Centro de Memoria Histórica, en el Centro de Memoria Histórica han habido tres directores. Digamos, Gonzalo Sánchez, que es una de las personas más respetadas, pienso yo, en este país a nivel del tema. Y el actual director es Darío Acevedo, Gonzalo Sánchez, lo que hizo fue generar toda una serie de políticas. El centro, básicamente, tiene la labor de construir un relato junto a las víctimas y de la mano de las víctimas. Aceptando que el conflicto existe, pues, que es el presupuesto número uno, para, desde ahí, llegar a esa verdad y a generar procesos que, eventualmente, terminarían en el Museo de la Memoria. En el caso de Darío Acevedo, Darío Acevedo es un historiador, él ha sido columnista del Espectador durante mucho tiempo. Pero, el personaje tiene, por un lado, un problema muy grande, que es que no reconoce el conflicto en Colombia. Él dice que él, como director, tiene que reconocerlo, porque esa es su labor y para eso lo contrataron. Pero, él es muy cercano a los militares y a los ganaderos. Entonces, es súper, súper fuerte el tema, porque dentro de todo este tipo de afirmaciones, los falsos positivos tampoco existieron. Él, en el 2019, muestra, perdón, nombra a Rafael Tamayo como director del Museo de la Memoria, de mayo a diciembre. Ellos estaban construyendo unas exhibiciones que se llaman Voces para Transformar Colombia. y, perdón, este director empieza a editar los textos curatoriales, empieza a censurar las obras, y, pues, se genera todo un tipo de controversia alrededor de cuál es la labor del museo. Porque, pues, un museo de la memoria es un museo que es muy, muy, muy diferente a un museo con un guión museográfico, como el Museo Nacional, o como la Biblioteca Luis Ángel Arango, del Miguel Urrutia, porque es un museo que está todo el tiempo en crecimiento, es un museo que genera trabajo de la mano con las víctimas, los guiones no son fijos, y, básicamente, se articula desde los talleres y desde el trabajo comunitario. Entonces, que el director venga a censurar los textos curatoriales, que las obras no puedan ser producidas, porque, específicamente, el tema con la obra censurada fue una obra en Cali, que era un mural donde estaba representado tiro fijo. Y, pues, él no quiso, dijo que la exposición no se iba a realizar, porque estaba representado tiro fijo en la exhibición, en la, en el mural, y, eventualmente, pues, cuando se vio acorralado, sí lo realizó, pero, pues, está, pues, muy bien documentado que la posición de, de este nuevo director es particularmente angustiante, pues, para lo que se quiere construir como discurso. También hay otro tema que es muy fuerte, que es que Colombia estaba dentro del mayor acuerdo de países que tienen memoria histórica, y cuando la persona le pidió que ratificara que el conflicto armado existía, él le, no dio una respuesta. Entonces, eventualmente, él, lo sacaron a Colombia de este, de este acuerdo, y, pues, ahí, ahí está, en veremos. Ok. Entonces, podríamos concluir en esta pregunta que el arte, en gran, en gran medida sirve como testigo de las memorias que, de acuerdo al, a la presidencia que toque o al gobierno de turno, quieran, de cierta manera, manipular, ¿no? Podríamos. Sí. ¿Podríamos afirmar eso? Sí, yo pienso que, que en este caso particular, porque, digamos, la, los anteriores diez años del Centro de Memoria Histórica tienen como una mirada mucho más abierta y mucho más constructiva. Yo pienso que sí, efectivamente, lo que se ha realizado desde la entrada de, de este nuevo director, muestra un tipo de, de narrativa que le conviene a, a ciertas personas, digas, al, a la derecha, al poder, y, digamos, que esa verdad que se quiere construir es una verdad que convenientemente está cargada hacia un lado. Claro. Y eso, pues, es como a mí, de ahí que, en, en, en tus, en tus obras, por ejemplo, sigamos a, a esta obra que también me encanta que se llama Intenté Escribir. No sé, estoy tratando de, de agrandarla, no sé si ustedes la han llegado ya. Entonces, en esta obra, Jorge lo que hace es, ustedes pueden ver los distintos lápices, lo que él intenta hacer es que la máquina, de una manera muy rudimentaria, intenta escribir la P, la A y la Z, intenta escribir Paz, y hay otras máquinas con otras palabras. Entonces, a mí, otra de las cosas que me, que me causan mucha admiración en tu obra es el uso de estos, por así decirlo, nuevos medios, el uso de toda esta tecnología tan básica, de unos motores, unos lápices, una estructura de madera. ¿Cómo consideras tú que es tan importante la incorporación de estos nuevos medios en el resultado de tu obra? A mí me parece supremo, pues básicamente es un tema de formación. Yo hice un pregrado en artes con un énfasis en medios intelectuales en la Universidad de Los Andes ya hace unos años y a mí siempre me inquietó el uso del arte en relación a la tecnología. Eso fue mutando, inicialmente yo trabajaba con video, con arduinos, con fotografía digital, con otro tipo de microcontroladores y eventualmente me di cuenta que existían otro tipo de tecnologías que también podían ser electrónicas o digitales y me me seguía interesante el uso de la tecnología como medio para generar ese tipo de reflexión o de metáfora. Entonces, digamos que sí siento que los nuevos medios o que la tecnología es un elemento importante en el hacer de mi obra porque permite hacer obras que no son, no están siempre en la misma posición o no siempre son la misma. eso es algo que a mí me genera como mucho interés y no necesariamente son nuevos medios todo el tiempo porque cuando yo hago obras generalmente siempre hay tecnología en la parte de atrás de la obra. No es, puede que no se vea pero sí hay un desarrollo tecnológico importante en lo que se ve como resaltado como resultado final. Ok, por ejemplo en esta en esta obra en repúblicas que no me gana la la me gana a mí siempre me gana la tecnología. hay una hay una otra otra pregunta importante que es ¿por qué usas el mapa de Colombia en tus obras? A mí me interesa mucho el mapa como índice desde una mirada semiológica a mí me interesa el mapa porque el mapa hace referencia a sí mismo como imagen y al territorio entonces siempre hay como una cosa que está en la mitad pero el mapa en el sentido como en el que yo lo uso también hace referencia a la historia y al presente y al pasado entonces el mapa y esa idea de índice pueden hacer a las personas que están viendo la obra reflexionar sobre qué pasa con el territorio qué pasa qué pasa actualmente qué ha pasado en el pasado en esta pieza en particular que es bastante retadora pensaría yo porque la información es menor que en otras se encuentran los seis mapas donde Colombia ha perdido territorio que corresponden a diferentes momentos de la historia y debajo de cada uno hay una plaquita que está hecha en braille donde está la información de descarga de la imagen y la información de dónde viene cada mapa entonces el reto con la persona que está del otro lado es que se tome la molestia de encontrar un lector de braille escanear un lector un perdón un escáner escanear poner ese esa imagen que sale en un lector de braille que existe en internet uno pone las imágenes y le bota el texto en caracteres de español o de inglés y con eso acceder a la imagen que le regala la imagen del mapa y le dice este es el mapa del estado del socorro de la nueva granada de los estados unidos de colombia o pues de la república de colombia hay una obra una de mis obras favoritas de tus mapas es esta que es transposiciones patrias número 2 y son láminas de acrílico y cada lámina tiene un departamento entonces al ponerlas dentro de la cajita de madera pues da la ilusión del mapa de colombia y también dice mucho de los fragmentados que que estamos tú sientes y polarizados tú sientes que cuando tú hiciste esta obra en particular esa era la intención de mostrar eso o qué fue lo que te llevó a descomponernos así como país sí realmente esa era la intención Sandra yo pues tenía una preocupación espacial realmente yo estaba viendo diferentes datos en este momento tenía la ayuda de unos amigos en FEDESARROYO que me facilitaron un software para contar cosas entonces yo empecé a contar cuánto dinero se gastaba en infraestructura cuánto dinero se gastaba en cuánto dinero perdón se perdía por departamento cuántos líderes sociales eran asesinados cuántos cuántos la serie viene como entre uno o dos meses antes de que se firmara el acuerdo de paz y uno o dos meses después de que se firmara estas son tres piezas una tiene estos que son los departamentos la otra tiene el número de líderes sociales asesinados por departamento en el mismo orden y la otra tiene las palabras que más se repiten en el acuerdo de paz y las tres estaban hablando de ese problema de perspectiva que se tiene pero al mismo tiempo eso es un problema espacial porque estamos hablando desde donde tú ves y cómo lo ves puedes ver que sí cada departamento corresponde a a una república independiente a mí siempre me ha causado risa que a los países les digan que la república independiente de Antioquia pero no sé si realmente eso aplica para todo el país es un país tan tan seriamente regionalista que que la gente no sé si del todo se sienta colombiano como en el en el en el contexto de yo soy colombiano igual que los departamentos de de pues de esta patria y eso es un problema muy muy fuerte y la idea eran eran tres uno que se hablara de esta fragmentación el otro era que se pudiera recorrer en 360 grados esta cajita está montada sobre un trípode de madera que está hecho a la altura donde se monta en una galería que es 165 y cuando se dispusieron en la exhibición la idea era que la gente diera vueltas entonces el reto era como un reto espacial en el hacer un reto también en el diseño mismo porque se puede ver casi desde cualquier lado y y si yo pienso que era un poco ese ese metaforizar de forma adecuada el problema que tú estás señalando ok pero entonces sientes que en Colombia hay espacio para el arte político como estamos hablando en esta sociedad tan tan polarizada y sientes que el arte político o el arte en general tiene una función social yo siento que todo arte es político porque existe en un en un campo social entonces cualquier persona que haga arte ya tiene algo que decir y eso pues tiene una una función política el arte político siento que hay espacios que han funcionado muy bien para mostrar arte político con galeristas que han tenido pues mucha fuerza y mucha perseverancia siento que también hay artistas que tienen un tema político y que se han mantenido en el tiempo pero que el el grueso del del campo del arte en Colombia sea político no no es no es verdad hay artistas que pues ya no tienen nada que demostrarle a nadie que tienen una línea política muy fuerte pero en su mayoría el arte que diga tengo una un interés político no no me atrevería a decir eso pero en el caso tuyo tu arte lo consideras político claro el arte tiene una la práctica artística que yo llevo tiene pues una una serie una seria vinculación con que que pasa en la política en en Colombia y y sientes que ya que somos una sociedad que tiende a a no estar integrada y yo siento de algunas maneras conectada con lo que pasa a su entorno con el hecho que a pesar que firmamos un acuerdo de paz pues sigue habiendo muertes de nuestros líderes sociales que gran parte del acuerdo no sea no sea cumplido que ha habido una campaña sistemática en desprestigiar la JEP tú consideras que alguien viene a una exposición tuya ve tu obra lee sobre sobre tu obra piensas que tu trabajo promueve cambios sociales o o es algo muy exagerado de lograr yo no no sé si realmente pues directamente genere un cambio social pero yo siempre he intentado que sea un espacio para pensar que sea un espacio para que la persona que entre sea de de derecha de izquierda de centro esté por lo menos cuestionándose de qué qué es lo que este este artista está queriendo representar y por qué está enfocado hacia ese punto de la política que también es sumamente espinoso es mucho más fácil representar otro tipo de cosas hacer otro tipo de objetos y porque no todo el mundo quiere que le representen un país fragmentado en su casa no no le interese o no puede no puede tener un interés yo conozco gente que no ve las noticias y eso me parece me parece preocupante porque pues no no tienen claro en qué país en qué país viven pero sí yo creo que que lo que yo hago tiene una fuerte carga hacia la política nacional he estado como pensando un poco más en problemas políticos internacionales pero pero pues por lo menos hasta hoy el grueso de mi producción tiene que ver con la historia nacional eso es otro otro tema que a mí me ha parecido muy interesante la manera como tú has tomado en tu trabajo reciente por ejemplo la primera lección de Bernardo Salcedo y la has reinterpretado de manera tuya aquí la aquí la tenemos perdón aquí la tenemos cuando se exhibió en el mambo hace dos años y esta es la interpretación de Jorge que es un es un espejo que tiene las mismas frases pero la diferencia es que el espectador uno termina metido dentro pues como de estos símbolos patrios que se están disolviendo también hay otra obra reciente tuya que está basada en Coca-Cola Colombia de Antonio Caro esto está en este momento exhibido en en estudio 74 que también ahí tú reinterpretas una obra de la historia del arte colombiano por así decirlo y de cierta manera yo decía wow eso es una manera muy indirecta de decir estas obras son de los años 73 y 76 y seguimos en lo mismo entonces tú te consideras un artista conceptual y por qué escogiste estas obras en particular la primera lección de Bernardo Salcedo y el Coca-Cola Colombia de Antonio Caro yo creo que sí digamos yo yo soy un artista donde vale más la idea que el hacer yo afortunadamente cuento con un equipo de trabajo fantástico que realmente quiero adoro y respeto mucho donde hay desde diseñadores ingenieros otros a veces termina siendo es más la idea que que el cómo lo vamos a hacer inicialmente el cuento es qué idea tenemos y qué queremos hacer a ver cómo llegamos allá entonces muchas veces es más importante la reflexión y el concepto que se quiere transmitir con la obra que el todo el hacer y varios varias personas y varios amigos a mí me dicen como usted tiene que ser más en el hacer y menos en el pensar y más de una vez hemos tenido un una discusión con eso y y ha sido interesante porque digamos en la formación tradicional de las artes plásticas pues un pintor vale por su experticia en pintar no por lo que piensa entonces esto puede generar como una serie de de dudas y cuestionamientos en la práctica que a veces a veces generan encontrones con respecto con respecto con respecto a las piezas yo estaba sentado revisando un libro de arte político de los setentas de no perdón de finales de los setentas donde había un par de imágenes de estas sobres y yo me quedé un par de semanas pensando en el porqué esas obras eran igual de de vigentes hoy que en el setenta y tres y en el setenta y ocho entonces la idea digamos como todo el ejercicio de de construcción de esas piezas era generar una metáfora donde la persona que estuviera del otro lado entendiera que que cinco décadas después el problema era el mismo que de alguna manera tenía que que reflexionar alrededor y es súper interesante realmente como las personas sobre todo cuando ven el espejo entienden que el problema es que este uno está adentro y que la segunda lección incluye en el tamaño porque esta pieza tiene dos metros por ochenta incluye al colombiano promedio a un individuo de una altura promedio donde él se ve y dice ok pasa exactamente lo mismo pero yo estoy en en ese presente es por eso entonces que tu obra resalta el uso de la palabra y el texto sobre la imagen ¿sientes que la palabra logra ser más cautivadora de la manera como tú la presentas que si fuera algo no sé pictórico como tú como tú nos estabas explicando antes digamos que cada obra tiene su solución Sandra y eso es como una de las cosas bonitas que pienso pienso yo que tiene lo que yo he hecho en estos años pueden ser desde tweets hasta hasta motores que giran un lápiz y que tachan pero los otros simplemente se golpean y hay que jugar a ver cómo se ven pero a mí me interesa la carga simbólica de la palabra y eso de que declarar algo realmente tiene un un poder muy fuerte entonces sí en el sentido en que a mí me interesa más la palabra que la imagen pero cuando tú ves una instalación completa sigue siendo una imagen en perspectiva entonces es un juego donde están las dos como hasta cierto punto está la imagen y ahora ok y por ejemplo tan tan criticado no sé por ejemplo en esta obra de Coca-Cola Colombia ausencias que está basada en la obra de Antonio Caro te han dicho uy copietas la verdad no yo estaba un poco pensativo con el tema y hice varias pruebas se las mostré a varios amigos lo recuerdo y en algún momento yo fui y hablé con Antonio Caro le dije oiga yo lo hice esta pieza yo sé que existen como otras versiones del Colombia Coca-Cola la última la última la última que vi fue la de en foro la de Fernando Arias y y a mí me habían dicho no Caro es un tipo muy delicado él se molesta mucho digamos como que tiene que realmente tener una carga y algo interesante para para que eso pues funcione y cuando yo le mostré la pieza Antonio Caro esta pieza está hecha en perforaciones en papel y tiene una luz por detrás entonces básicamente la pieza existe a partir de la ausencia de la imagen entonces si uno apaga la luz lo que ve es un papel que es casi negro y cuando prende la luz la 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 imagen se se potencializa entonces cuando yo yo le pregunté a Caro Caro me dijo oiga me gusta es una buena metáfora y y se rió y ahí terminó la charla pero sí a mí pues un par de personas me han dicho pero y porque usted retoma esto el espejo creo que como que la la operación que tiene la metáfora sobre la persona es mucho más fuerte y mucho más directa entonces como que es más fácil para el público entender qué operación se está planteando pero si han habido un par de comentarios de por qué retomar la obra no no como copietas sino pero si esto ya le han hecho camisetas serigrafías stickers como para para qué meterse otra vez en el mismo cuento y pues la conversación después de terminar la conversación general la gente la gente dice sí es como eso que está pero no está y que exista en el presente ok tú consideras que cabe la espiritualidad en tus obras el arte te permite explorar este terreno y la razón por la que te la pregunto es porque yo siento que en varias de tus obras por ejemplo en el mapa que veíamos de Colombia parece como que las obras no representarán nada pero terminan siendo obras supremamente contundentes y de cierta manera te invitan a hacer una reflexión profunda sobre lo que es ser colombiano lo que es entender los conflictos y todo lo que pasa en nuestro entorno que tras vivir décadas y décadas de violencia yo creo uno se acostumbra de cierta manera como que como que está tan acostumbrado que ya no lo ve entonces desde mi punto de vista yo siento que hay un acercamiento muy directo a la espiritualidad de acuerdo a la que cada persona practique yo por ejemplo practico el budismo y dije wow esto es el concepto budista de la vacuidad en el que es estar en el momento presente ya no importa el segundo que acabo de pasar ni importa el segundo que viene es estar como centrado en este instante y decir pucha estamos viviendo en un país fragmentado como puede ser que no hayamos tomado medidas para proteger las personas que quieren echar para adelante nuestro acuerdo de paz llevamos seis décadas de violencia entonces yo siento que terminan siendo obras súper potentes porque de cierta manera están tocando el espíritu yo siento con una lectura porque son obras que usan gráficas son obras que usan texto son obras que usan máquinas muy simples por ejemplo esta de hace unos años que tú la hiciste de los tweets que en ese momento el que era el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe explícanos un poquito sobre esta obra y sobre la pregunta que te estoy haciendo porque quizás es algo que tú sin querer pues por lo menos a mí no sé me convenciste y me fascinó tu obra es más yo adquirí primero obra tuya antes de trabajar contigo entonces cuéntanos pues yo no soy una persona espiritual Sandra yo vengo yo vengo con una pelea con lo espiritual hace mucho tiempo porque vengo de una familia muy 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 católica entonces me cuesta mucho como como esa idea de que existe un Dios de y pues es un tema personal que he tenido años atravesado pero a mí me ha interesado en ese sentido con la obra uno hablar del presente uno hablar de lo que está y no está y y hacer referencia a lo que queda y desaparece digamos esta pieza es una pieza muy bella sobre todo porque existe por muy poco tiempo digamos esta pieza hoy ya no ya no funciona por que esta pieza básicamente jalaba la información de las cuentas de de Uribe y de Santos entonces cuando Twitter cerró su política de de uso de datos la pieza ya no podía imprimir lo que estas personas estaban emitiendo básicamente podemos decir que la pieza es parte de la memoria histórica de la tecnología pues podría ser una manifestación de memoria histórica que usa tecnología sí ok pero el tema acá era que cuando estas personas estaban también estaban negociando a mí me daba me daba mucha rabia porque llegaban y llegaban y llegaban y botaban información y al final la cosa se volvía inútil como que no se podía leer y ellos mismos generaban como esa ese desazón y ese ese rechazo del que tú hablas de las personas frente a a su presente pues una forma muy yónica y muy divertida de de organizar una metáfora era poner los dos andar y andar y andar y andar y esto funcionaba en tiempo real entonces básicamente los que generaban el contenido eran ellos mismos claro le daban y le daban y le daban y era era impresionante fue un proyecto de hecho no fue tan fácil a nivel tecnológico eso fue un reto no no muy no muy no muy fácil de arreglar porque necesitábamos microcontroladores necesitábamos estar conectados a internet y necesitábamos todo el aparataje para las impresoras en las impresoras térmicas que si eran parte importante de la metáfora porque al igual que el recibo del carulla o de cualquier otro supermercado pues el papel desaparece y esa es una gran parte de la metáfora que si no expone y está dispuesto a a colgar su pieza pues su pieza en el tiempo va a llegar a ser un papel de pues de color amarillento sin información entonces tanto desgaste porque queda la nada ahí está claro digamos eso es un pensamiento muy budista ahora que tú lo dices pero sí tú dices digamos yo sí pienso en las obras en el presente y hacen una 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 fuerte referencia a a lo que está pasando en el momento y también funcionan como como disparadores para que la gente la gente piense alrededor de lo que sucede y de lo que pasa en la Colombia en la que ellos viven y que a veces simplemente no quieren ver en estos momentos de de cuarentena que hemos estado todos encerrados preocupados ansiosos algunos eh aprovechando el tiempo otros muy asustados llenos de ansiedad ¿cómo has aprovechado este tiempo de cuarentena para para la creación de tu obra te ha ayudado te ha aportado qué viene para ti y tu trabajo pues realmente la cuarentena no ha sido fácil realmente trabajar en un lugar que no es el taller es difícil eh concentrarse también es súper complicado yo he estado trabajando en en tres convocatorias no he logrado cerrarlas pero estaba trabajando en en la convocatoria del mambo ahorita de que cierra en un par de semanas estaba mirando fragmentos que pues es un reto enorme y ojalá algún día uno pues pueda disponer de ese espacio y ese propósito para hacer algo increíble pero ya como en la producción más mundana he estado generando ideas y y bocetos para otra serie que son similares al tipo de imagen que maneja el curricula Colombia que son generar imágenes alrededor de de vacíos o sea que sí que se has aprovechado la cuarentena tres o cuatro bocetos ya listos para que cuando el ingeniero de la CN se abra se puedan ir a cortar bueno buenísimo vamos a abrir los minutos que nos quedan el espacio para preguntas y respuestas si alguien quiere tiene alguna pregunta por favor escríbala en los comentarios y con gusto aprovechamos a Jorge para que nos nos responda lo vi que Santiago escribió hace un poquito que que si el las noticias no dicen la verdad y sí claramente las noticias no dicen la verdad pero pues para eso está la silla vacía los cuatro periódicos y las otras tres pacifista y los otros dos o tres espacios donde donde se puede ver como los otros lados del conflicto para Juan Pablo que el libro me ha acompañado en esta cuarentena pues me ha costado enormemente leer no sé por qué pero tengo ahí un libro atravesado hace rato rato largo que es el libro de las de la compilación de las publicaciones de la revista alternativa de los 70 es un compilado debe tener por ahí unas 200 y algo de páginas y pues da como ese caminar de la izquierda en los 70 en Colombia y es bonito pues porque son son pues casi todos los intelectuales grandes ligas de ese momento en América Latina sí bueno también era un momento histórico donde había mucha presencia de dictaduras militares el mundo estaba súper colapsado con la pero en la revista alternativa casi todos los que escribían eran de izquierda bueno tengo otra pregunta de de robot 1199 ¿qué libro ha sido imprescindible para toda tu obra? a mí me me marcó mucho la vida un libro que se llama dos realmente uno que se llama guerras memoria de historia de Gonzalo Sánchez que es un libro como de unas 70 páginas 80 páginas muy fácil de leer muy amigable muy amoroso que da cuenta del conflicto en Colombia y hay otro libro muy bello que yo leí pues ya tarde que se llama Oblivion de Marco G ese libro a mí me hizo pues me puso a reflexionar sobre muchas cosas de de la memoria de que es olvidar de que es recordar y pues para lo que lo que hago actualmente digamos de vez en cuando yo saco esos dos libros y los leo porque los dos son muy cortos ok has pensado nos pregunta el felomano has pensado en representar realidades de otros conflictos a través de tu obra he estado pensando en en realidades más globales que tienen que ver con la memoria y ahí voy digamos estaba pensando en un par de piezas para para visualizar los acuerdos de París que tienen que ver con todo este problema de el cambio climático y la responsabilidad del ser humano frente al planeta y estaba mirando como unas cosas en en impresión para para ver el tema del agua en impresión 3D ok pero pues conflictos puntualmente no no digamos que tengo un conocimiento bastante bueno en relación al al conflicto colombiano básicamente desde los 70's pero pero no me no me sentiría con la responsabilidad para empezar a hablar de otros conflictos que no son pues el tema de estudio que yo yo he tenido como con con juicio y disciplina me parece difícil acercarme a eso bueno tenemos otra pregunta de armatrostres el big data y la inteligencia arterial ¿cómo influyen en tu trabajo? pues la verdad la verdad nunca los he usado sé que pues tienen muchísimas posibilidades pero en la forma en la que yo armo mi trabajo casi siempre está centrado en la metáfora y cómo generar una metáfora adecuada para el problema que quiero visualizar entonces no no se ha presentado la oportunidad para para hacerlo para hacerlo bueno tenemos otra pregunta de Juan Morales el conflicto entre la historia la memoria colectiva la política y el sistema educativo colombianos son el eje transversal de su obra usted cómo cree que sus dispositivos artísticos pueden transformar o reconfigurar el aprendizaje de las ciencias sociales en Colombia el conflicto entre la historia la memoria colectiva la política y el sistema educativo colombianos son el eje transversal de su obra cómo cree que sus dispositivos artísticos pueden transformar o reconfigurar el aprendizaje de las ciencias sociales en Colombia yo pienso que el eje de mi obra es cómo cómo percibo yo que se construye la memoria del país digamos puntualmente desde la posición de una persona que tiene pues cierta cierta espacio dentro de lo que es Colombia y sí eso está ligado a la política eso está ligado a la memoria colectiva que tenemos como sociedad pero no sé si necesariamente al sistema educativo porque al ser el arte un espacio como tan alejado y tan ajeno de este tipo de lugares no sé si los dispositivos pueden tener como esa cosa de entrar a esos grandes espacios que sería fantástico a mí me encantaría trabajar con un espacio como el como fragmentos o como el museo de la memoria como el centro de memoria histórica teniendo en cuenta pues que ellos sí tienen un impacto real en lo que pasa en Colombia y pues generan sus sus narrativas y sus proyectos y sus lineamientos en relación y junto las víctimas del conflicto sí 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 fui claro sí y bueno creo que no tenemos tiempo para más preguntas pero de pronto de manera rápida te consideras un pesimista en relación con el futuro del país pienso que tengo grandes dudas Sandra realmente realmente la derecha no no me termina de convencer en su en su gobierno genera como mucha angustia tanto en sus lineamientos frente a la cultura como a al manejo de la memoria del país y a su a su hacer a su día a día donde pues cada vez la cosa se ve se ve más dudosa como que uno ve y dice todo está estancado la verdad no no siento que sea fácil uno poder decir algo en este momento ok pesimista yo pensaría que la mayoría de los colombianos son pesimistas frente al al hacer del país en este momento si estamos pasando bueno dicen que también los cambios toman tiempo y los ajustes también bueno yo le quiero dar las gracias a todos por acompañarnos hoy realmente admiro mucho el trabajo de Jorge cualquier pregunta que tengan por favor escríbanos si les gustaría de pronto adquirir una de sus obras también déjenos saber y los esperamos el próximo miércoles tendremos de invitada al artista Diana Beltrán en en